Comentar, bueno, como contexto, que acá la Universidad de Chile se está llevando a cabo entonces desde octubre de 2018 se generó una comisión que es crista mental de diversidades sexuales y de géneros. Se generó a partir de la BAE, de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, que en este momento está el espacio en desalojo. Estamos ahí en la torre, sí, en el espacio. Pero por las demandas de no estudiantes, acá hay la Facultad de Filosofía y Humanidades, que esperamos, por supuesto, llegue a diálogo y a resolución. Entonces, a partir de esta Vicerrectoría, se comienza el trabajo de la Comisión Triestamental de Diversidad Sexual y de Género, porque si decimos que nuestros estudiantes, todos nuestros estudiantes, debemos ser garantes de que se desarrollen en espacios libres de homolefotrofobia, en aulas inclusivas, con las mismas oportunidades que el resto de sus compañeros, compañeras, compañeras. Y eso, lamentablemente, no está ocurriendo en esta universidad laica, en esta universidad democrática. Entonces, en pos de promover programas, de promover políticas de visibilidad, de apoyo y de inclusión a nuestros estudiantes, funcionarios y académicos, es decir, para toda la comunidad universitaria, esta comisión triestamental y su trabajo, busca solamente focalizarse en los estudiantes. Y en ella han participado de la Dirección de Recursos Humanos, del Servicio de Salud Estudiantil, la directora, académicos, académicos, por ejemplo, acá el núcleo de diversidades de FAXO, representantes de cada unidad académica, de las 17 unidades académicas que conforman la Universidad de Chile, un representante nombrado por el decano o la decana. Organizaciones estudiantiles, por ejemplo, como Diversinab, por ahí dice Diversifel, Bauchef Diverso. Hay otras organizaciones, pero que no han estado tan ahí armadas en el trabajo. Y esperamos también construir, co-construir con todas estas representaciones, estos grupos, estas colectividades de nuestros estudiantes. Participa también en una mesa técnica que ha ido asesorando todo el trabajo de esta comisión. Esta mesa técnica conformada por organizaciones de la sociedad civil como Módil, Fundación Iguales, Fundación Sabia, organizando otras diversidades. Y también el preuniversitario Profesora Mara Rita. Indicar que, bueno, ahora estamos en el proceso de elaboración del informe de las propuestas de esta comisión y todo ello, ¿cierto?, en pos del apoyo al desarrollo de identidades. Cuando decimos que vamos a hacer, por ejemplo, esto está estipulado en el proyecto de la Universidad de Chile, en todo el proceso de acreditación de la universidad. Cuando decimos que vamos a construir una universidad que apoya el desarrollo de identidades, por supuesto estamos hablando de todas las identidades, no solamente identidades étnicas, raciales, socioculturales. Y en eso, por supuesto, si hablamos de identidades, identidades diversas o disidentes. Aquí la mesa nos va a apuntar. También en este contexto, Universidad de Chile, es importante saber todavía en el proceso de caracterización estudiantil, hace pocos años atrás, no quiero equivocar, no sé si son cuatro o cinco años, recién se incorporó, por ejemplo, la pregunta de autopercepción de pertenencia étnica. Y antes no estaba, no teníamos ese dato, que es tremendamente importante. Recién, el año para el proceso matrícula 2019, se incorporó la pregunta en relación a estudiantes en situación de discapacidad con los apoyos que solicitan o que requieren. Y todavía no hay una pregunta específica que reconozca y que posibilite que nuestros estudiantes declaren, ¿cierto?, su orientación sexual y su identidad de género. ¿Ya? Desde FOSES, desde la DIRVE, se incorporó este año la opción otro en identidad de género. Dicía masculino y femenino históricamente, y ahora decía otro, y 83 estudiantes en ese proceso declararon otro. Pero sería mucho más enriquecedor si en lugar de hablar y de instalar, en un lugar de afuera, de lo otro, se hablara ahí, ¿cierto?, de identidades transmasculinas, transfemeninas, no binarias, a género, bigénero, etc. Y lo mismo, en este caso, con el miedo que hay a incorporar la pregunta por orientación sexual. Le ha costado muchísimo. Entonces, en ese trabajo, que siempre dicen, no, no, y eso es algo súper personal, no podemos preguntarlo. Y resulta que nuestros estudiantes en estos momentos están todos respondiendo, claro que es de autopercepción, y no emana desde el pregrado ni desde la DIRVE, y están respondiendo una encuesta. Porque ellos sí quieren que levantemos los apoyos en cada una de su unidad académica. Están respondiendo a la pregunta por orientación sexual, identidad de género, y cuáles han sido las situaciones en espacios de la universidad, donde con mayor frecuencia de lo que quisiéramos, perciben que son vulnerados sus derechos por su expresión de género, por su orientación sexual, por su identidad de género. Entonces, después vamos a ir, bueno, a intentar a través de otra investigación que estamos llevando a cabo desde la oficina que incluso, mapear un poco estos espacios, y que tienen que ver con mejorar el post de la mejora de la convivencia universitaria de nuestros, de nuestras, de nuestros estudiantes, que deberían todos, todas, todos tener las mismas posibilidades allí. Bueno, yo creo que es importante ahora iniciar este diálogo, y en base al título de esta tarde, conversar un poco sobre el deseo, ¿cómo participa este en la construcción de identidades? ¿Cómo participa este en la construcción de género 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 de género? Bueno, no sé si muchas, sí, muchas, perfecto. Por lo menos, desde donde había pensado un poco esta charla, era justamente más allá del deseo y de la identidad, un poco relacionándolo con lo que es la nominalidad, y la realidad identitaria quizás que yo vivo dentro de este espacio universitario. Cuando hablamos de nominalidad, hablamos, ¿cierto?, de personas que salen de la norma que te obliga un poco a encasillarte lo que es ser hombre y ser mujer, como socialmente se ha construido, ¿cierto?, porque ser hombre y ser mujer, bueno, también se ha construido de manera muy distinta, dependiendo de la cultura, de la época, de los lugares. Pero dentro de la cultura actual, de este contexto, ¿cierto?, somos personas que salimos justamente de esa norma, y esto tiene un montón de dificultades que, si bien en el espacio universitario muchas veces parece ser más simple de abordar el encuentro y que parece ser que la gente es más receptiva, en muchos lugares, no todos, en particular estoy hablando también de la facultad quizás de humanidad, de que parece ser, o a entender, estar más abierta a entender que existen otras identidades y a querer respetarlas. Pero los problemas que vemos no solamente están en cuanto de identificar a alguien como una otredad que tiene que ser respetada y que debe ser respetada, sino que también es cómo se construye en mi cabeza esa persona y cómo, por tanto, yo respondo también a esa persona. ¿De qué me respiro con esto? Y quiero puntualizarlo un poco en las experiencias personales, porque creo que es ahí donde, en el fondo, vamos a encontrar realmente las vivencias, finalmente, y las dificultades que tenemos al momento de hablar de nominalidad. Es difícil hablarlo no solamente desde lo académico, tenemos que hablarlo desde las vivencias reales y actuales porque desde ahí, finalmente, desde donde importa y por lo que importa. Y por lo mismo, por ejemplo, solamente para poner unos casos, no me fue tan difícil mencionar a la gente de que yo era una persona que no entraba en las categorías de hombre y mujer, como si fue muy difícil que entendieran qué significaba eso en la práctica. Solo para poner un ejemplo, yo actualmente participo del Centro de Estudiantes de Filosofía y Humanidades, y al momento de que la gente me invitó a participar de ese centro, la persona que me invitó, tuvo antes que tener una reunión, antes de tener una reunión conmigo, porque tuvo que capacitarse para saber en cómo tratar conmigo. ¿Cómo me saluda una persona? ¿Cómo se saluda una persona dominaria? Si a los hombres, por ejemplo, si yo soy hombre, los saludo de manos, y a la mujer, los saludo de veces. ¿Cómo saludo a una persona que no encaja en estas casillas? ¿Esta persona se siente como adentrando a un baño de mujer o de hombre? ¿Necesita un baño aparte? ¿Está bien, por ejemplo, si solamente le entregamos un baño para personas con discapacidad? ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta persona, ya no solamente de tercerudo, sino de cómo la pienso? Y es justamente ahí donde yo quería quizás abordar un poco esta problemática. No un caso, sino que varios casos de personas que me han preguntado y me han dicho ¿Está bien? ¿Respeto tu identidad? ¿Respeto incluso el uso del lenguaje inclusivo? Pero por favor dime cómo te pienso, porque no tengo idea. Y eso es fundamental y es trascendental a la hora de hablar de identidad. ¿Por qué? Porque estas personas no solamente significa que no saben cómo pensarme que eso no tiene más que quizás una repercusión metafísica en el pensamiento de las personas, no. Finalmente, como estas personas me entienden, es también cómo me tratan. Y por tanto, cuando tenemos que en la cabeza de las personas, en realidad, solamente existen dos casillas, que se vienen todos de ser hombre y de ser mujer, cuando yo me planteo como una persona no binaria y estas personas buscan encajarme, significa que están buscando también el cómo tratarme considerando solamente estas dos casillas. Y el punto es que cuando yo les digo en cuáles casillas me estas personas lo hacen de manera automática. Y por tanto, me tratan como mujer o me tratan como hombre a pesar de que entienden que soy una persona no binaria y a pesar de que ocupan, por ejemplo, el lenguaje inclusivo conmigo. Y el asunto con esto es que se da justamente también una vulneración a mi propia identidad en cuanto a que estas personas me están tratando como ellas consideran que me tienen que tratar y no finalmente como yo me construido. Ahora, el problema que hay aquí es que no es claro, a diferencia quizás de cómo se ha construido, porque el ser mujer y el ser hombre se ha construido en la sociedad, se ha modificado muchas veces y el feminismo, por ejemplo, ahora vemos que justamente avanza a cambiar la percepción que se tiene de las mujeres para quizás también, por ejemplo, darles espacio a que tengan libertad y autonomía sobre sus cuerpos, que puedan recibir un montón de cosas y que finalmente las formas en las que las recibimos no sean necesariamente desde la idea de lo delicado o no solamente desde la idea de lo delicado y lo sentimental. Lo que es cierto es la vivencia personal que tiene y cómo su identidad se va constituyendo no solamente en razón de lo que yo creo que es ser mujer, sino de las vivencias personales que tiene esa persona. Bueno, las personas dominarias no están distintas. También nos hemos construido en razón de las vivencias personales y particulares que tiene que vivir cada persona en su desarrollo de vida. Y dentro de eso justamente no hay quizás, quizás una tarea pendiente, pero yo creo que no hay y que no va a existir en realidad una especie de norma que te diga, bueno, a las mujeres se las tratan así, a los hombres así y a las personas dominarias así. Sino que justamente lo que se da es un proceso muy contrario, es un proceso donde cada persona, cada grupo de personas, a cada persona dominaria en particular, se le trata de manera distinta porque somos personas distintas. Somos personas que queremos ser tratadas también de maneras distintas. De hecho, quizás aquí, no sé qué tan conocida, quizás puedes criticarlo después de que yo lo diga, pero por ejemplo, pero creo que Cheín también se consideró una persona no binaria, yo me considero una persona no binaria, pero ya simplemente desde lo que es la expresión de nuestro género es muy probable que la gente nos conciba de manera muy distinta. A pesar de que ambos somos personas no binarias. Entonces cuando tenemos que el género es un espectro tan amplio y la no binaridad aborda tanta amplitud de ese espectro, ¿cierto? Que sería no abordar sencillamente estos dos extremos de personas que se consideran hombre y mujer. Tenemos un montón de personas que se constituyen y que se construyen de maneras distintas. Que por tanto, para abordar finalmente este problema de cómo yo trato a la persona, cómo yo la pienso y por tanto cómo yo respeto su identidad, que más que nada la temática que estoy abordando, es importantísimo abordar a cada persona de manera particular debido a la singularidad que ha significado su experiencia de vida y su propia construcción. El salir del género ha significado también el empezar a decidir, cada persona se decide, cada persona se construye y decide finalmente cómo quiere ser tratada, cómo quiere ser vista y cómo también se piensa a sí misma y cómo también siente, se imagina y los roles también que se decide para con la sociedad. A diferencia finalmente de los roles impuestos que muchas personas sienten que tienen, las personas no binarias muchas veces hemos tenido que decidir cuál es el rol que queremos cumplir también en esta sociedad. Y es justamente por eso que es relevante el abordar el cómo yo pienso a estas personas y el preguntarnos cómo reconfiguramos ese pensamiento que a pesar de que muchas veces en la palabra se nos dice que es inclusivo, pero el pensamiento sigue teniendo solamente dos casillas. ¿Cómo abrimos finalmente estas dos casillas para poder abordar la amplitud de la identidad en cuanto a que como yo pienso a alguien, obviamente afecta también en cómo yo trato a ese alguien? Y en ese cómo yo trato a ese alguien, obviamente también va a afectar el cómo esta persona entiende que se está siendo percibida. Para mí es sumamente complejo, por no decir molesto y por no jugar palabras simples, que alguien me trate como una mujer cuando no lo soy, a pesar de que me diga que soy una persona incidente que respete, por ejemplo, mi nombre social. Cuando alguien me dice, claro, me trata como Noam, se me da una Tui que responde finalmente a estas peticiones, pero que finalmente cuando yo me acerco a esta persona, me dice como, me trata de manera violenta, por ejemplo, cuando esta persona solamente trata de manera violenta a hombres y no así, por ejemplo, a mujeres, obviamente está respondiendo a una construcción que tiene previa a las personas no binarias, pero que de todas maneras está así en este lugar. Y eso es sumamente complejo. Y es sumamente también, no sé si es una palabra como pactador, pero vulnera finalmente la identidad con la que yo espero que se me respete y que se me trate. Más que nada quisiera dejar algunas preguntas planteadas que creo que son fundamentales también y quizás aquí se vincula un poquito más con el deseo. Por ejemplo, ¿cómo se desea una corporalidad no binaria también? Porque ya hablamos de que justamente yo trato a las personas según cómo la pienso y por ejemplo tenemos personalidades no binarias ya saliendo quizás del pensamiento y yéndonos a los cuerpos. Cuando vemos por ejemplo que, por ejemplo, los senos, que son algo que son muy sexualizados en las mujeres, pero no son sexualizados, por ejemplo, en los hombres. ¿Son sexualizados, por ejemplo, los senos en una persona no binaria? ¿Qué se desea de una persona no binaria? Porque también tenemos categorizados qué es lo que hay que desear y qué es lo que no hay que desear en las personas cuando son binarias, pero cuando son no binarias existe también la duda de qué es lo que se desea, qué es lo que yo me permito desear finalmente de una corporalidad no binaria y cómo se aborda también desde la sexualidad hegemónica. Por ejemplo, que es una pregunta que quizás es un poco viva, pero ¿yo le puedo gustar, por ejemplo, a un hombre heterosexual tomando en consideración que nací, por ejemplo, con Regina? ¿Yo puedo gustarle a una persona homosexual, por ejemplo, considerando que quizás tengo una expresión de género más masculina? ¿Puedo o no puedo? Y esas preguntas en el fondo también responden a la duda de cómo se desea una persona no binaria, cómo desea también una persona no binaria, cómo se le encasilla dentro de una sexualidad que parece ser que se viene a deformar o que al menos que queremos, yo creo, empezar a deformar también en cuanto a que las casillas actuales que existen tampoco nos incluyen ni siquiera en la sexualidad, a pesar de que cuando hablamos de no binaridad se supone que hablamos principalmente de género. Pero obviamente estas temáticas siempre vienen a entrecruzarse y es sumamente complejo. Por ejemplo, para mí, cuando yo todavía me identificaba como una persona no binaria, aunque yo siento que lo he sido toda mi vida, era muy sencillo en ese sentido abordar mi sexualidad desde el definirme como lesbiana porque me gustaban mayoritariamente las mujeres. Pero cuando me identifico como una persona no binaria es sumamente difícil asumirme como una persona lesbiana porque sería su misma mujer. Y eso no es así. Entonces también hay toda una falta de construcción de la sexualidad y de investigación en torno al deseo cuando hablamos de personas no binarias justamente porque es un tema que viene la necesidad de salir a colación y que no cabe. Y esto es lo relevante, que no cabe dentro de las casillas actuales. Es decir, las personas no binarias no calzan en las casillas de género, no calzan en las casillas de sexualidad, no calzan ni siquiera en las casillas que uno pueda poner quizás como en los cambios estructurales e institucionales que se pueden hacer, sino que tampoco calzamos en los pensamientos que se han construido en las personas en torno a la no binaridad porque no existe. Porque por lo mismo uno intenta siempre encasillar en los únicos dos núcleos que tiene. Y bueno, quizás dejar una pregunta plantea que más que responder al trato que tenemos con el resto de las personas de la sociedad e incluso que las mismas personas no binarias aún tenemos la gran tarea de preguntarnos cómo queremos ser pensadas, cómo queremos ser tratadas, cómo queremos construir sociedad, qué rol queremos que tenemos en la sociedad, queremos que tenemos un rol particular o queremos que todas las personas tienen el deber o el derecho de decidir el propio rol que quieren construir y que esto no tiene nada que ver, por ejemplo, con la izquierda. Hay un montón de cuestiones finalmente que me gustaría más bien dejar abiertas. Y bueno, eso. Eso en realidad. Gracias. Estoy maravillado. ¿Qué me deja a mí para hablar como persona no binaria? Pareciese que se dijo todo. Pero ¿cómo aplicamos eso a políticas públicas, por ejemplo? Aunque enviar como investigadores, como activistas políticos. ¿Cómo vemos las cobias hacia las personas no binarias? ¿Cómo vemos la discriminación hacia las personas no binarias? Y afortunadamente las cuerpas no binarias desde Latinoamérica y también desde la Europa, que nos estamos coordinando, hago este paréntesis, yo soy coordinador de una red latinoamericana de cuerpas no binarias, en donde tiene sede en la Argentina, en la asamblea no binaria. Yo soy coordinador de la sede chilena, ¿no? Por gozo de personal y adjudica, mentalmente podría ser. Y nosotros hicimos una especie de marco conceptual para poder abordar cuáles son los matices de las fobias que nos entrecruzan. Y bueno, la enebre fobia, o nominales fobia, la podemos definir de la siguiente manera. Es una forma específica de transfobia dirigida a las personas no binarias, por lo que cualquier persona no binaria sufrirá enebre fobia, además de transfobia y cisexismo. Ya que toda persona no binaria de una sociedad occidental es trans, por el hecho de no ser género que se le asignó al nacer. Eso es sumamente valorizado, yo lo pongo en cuestión y creo que lo estábamos hablando fuera de un tata, por así decirlo, de si todas las personas no binarias somos personas transgénero. Y hicimos la encuesta. Nosotros, como cuerpos no binarias, empezamos a autodiagnosticar, a auto-percibir, como ¿cómo nos percibimos? Y creo que esa pregunta que dejaste abierta me gustaría responderlo con esa cosa maravillosa que también la academia ha hecho nosotros, el proceso cada vez hiciste, ¿no? Poder dar respuesta quizás de manera un poquito más amplia, ¿no? y un poquito a veces más específica. Hicimos una encuesta. 270 personas no binarias contestaron la encuesta y la pregunta fue muy sencilla. Si se identificaban como personas trans. Y el 75% de las personas no binarias contestaron que no se sentían identificadas con la variable trans. Y nosotros nos empezamos a preguntar ¿por qué? Y claro, la no binaria fobia o la nbfobia nos permite poder profundizar un poquito más en ese sentido. Y es ¿qué tipo de no binaria fobia tenemos, sentimos? Y resulta que hay dos cruces, una vertical y una horizontal. La vertical tiene que ver justamente con la fobia que personas trans y personas cisgénero le hacen a las personas no binarias. Por ejemplo, cuando le dicen que a una persona no binaria no es válida como categoría, porque es imposible no ser hombre y mujer, que no ha pasado, o sea, yo como cuerpo trans, porque yo soy una persona que se reivindica trans de corazón de la bestia toda la vida, y monstruosidad, le dicen que tú no podés no ser hombre ni mujer, que eso es imposible, no se puede dar. Y me ha pasado que ese argumento usualmente lo hacen personas transgénero, usualmente del espectro femenino. Algo está pasando ahí, algo se está fijando. Y es por eso que en definitiva nacen eustres también. Porque no nos sentíamos a la lucha de la disidencia sexual y de género que eran sumamente binarias. Quizás no tanto en el discurso, pero sí en la práctica. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Que es un fenómeno bastante particular. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? La lucha de los fondos. Porque esto también tiene que ver con una panorámica internacional, transnacional, de economías, en donde ahora se está abordando lo trans, porque está haciendo la contingencia en Chile. Pero cuando se satisfagan ciertas necesidades, los fondos miran. Lo que está pasando con ciertas organizaciones LGBTQ que están incorporando a personas trans dentro de su estat para validar proyectos. ¿Qué va a pasar con las...? Bueno, usualmente son las organizaciones bien. Así son. Por si acaso, yo la quiero, quiero. Es una de las características que tengo y por lo cual también me invitan mucho los palitos a estas mesas, porque es de carácter. Pero este es más grande. ¿Pero qué va a pasar cuando los fondos trans migren a personas no binarias? Las personas, las organizaciones trans van a empezar a incorporar personas no binarias para cotificar fondos, para poder seguir sustentándose. Es lo que está pasando y es lo que está pasando en otros países de la región, por ejemplo, Argentina. Otra de las veredas es el tema del deseo, como tú vieron, lo reflejaba. A mí me parece bastante particular cómo las cuerpas no binarias son deseadas. Eso se traduce en una práctica sexoerótica, que es como la gran pregunta de la persona de heterosis, que es cómo lo hacen. Y tiene que ver con el deseo, tiene que ver con la práctica, tiene que ver cómo nosotros nos sentimos deseadas y cómo nosotros nos sentimos validadas también por nosotros. Qué cuerpas tocamos, qué cuerpas no tocamos. Por ejemplo, quiero hacer un cruce. Yo soy una cuerpa intersexual. No sé si vivo la nominalidad en mi forma fenotípica, estereotípica o de género. ¿Es el género una forma más de dominación y de control de los cuerpos? La moda, el patriarcado, el capitalismo, va de la mano con el género. ¿Cómo configuramos el género? ¿Cómo vemos el género? Entonces, en ese sentido, creo que hubo de aplicar ciertas recomendaciones. Una de las cosas que estábamos hablando, ¿cómo desmantelamos estas prácticas génerocentristas? En políticas públicas, es quitar la variedad del género o quitar la variedad del sexo del documento nacional de identidad. Porque evidentemente hay una ley de identidad de género que se perdió, que se luchó. Yo estuve también haciendo el proceso de estar en las mesas de trabajo técnicas. Hubo gente no binaria en las mesas técnicas de la ley de identidad de género. Y la persona no binaria no está en la ley de identidad de género. ¿Por qué? Evidentemente la oposición no quería cosas raras. O sea, con suerte querían a los niños. Imagínense. O sea, ahí hay un tema, hay una deuda histórica. Y hay una problematización que se está dando desde los no binarios, que desafortunadamente no se está dando en Chile. Porque aquí pensamos los no binarios como una tercera categoría de género. Y no es mi postura, al menos, yo voy a hablar de lo mío, no voy a hablar de lo otro. Yo soy evolucionista del género. Porque ¿cómo voy a desconstruir algo que es opresor? Es como desconstruir el patriarcado, desde el patriarcado, o batallar con el capitalismo con foto internacional. No se puede. ¿Vieron? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, en Alemania, que se creó el tercer género? Ese tercer género, en el documento nacional de identidad que tanto se decía, está generando más fobia, transfobia, no binariofobia, todas las fobias hacia esas cuerpas que tienen esa tercera categoría. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Eliminar la categoría. Porque, por ejemplo, si yo quiero derechos filiativos por sobre una cuerpa, por ejemplo, las cuerpas gestantes, cuerpas transmasculinas, por ejemplo, no podrían tener un derecho filiativo por sobre su hije, como madre o como padre o como pamadre o como madre, como también se ha apuñado ahora esta última no mezclatura del lenguaje incluyente. Si yo elimino la categoría sexo o la categoría género, todavía gozaríamos de los mismos derechos. Porque estamos divididos por sexo y estamos divididos por género. Entonces, lo que tenemos que hacer no es reformular el género, es eliminarlo. Como categoría, evidentemente, eso vulnera muchas cosas. Pero, bueno, uno siempre está con un plan más radical. Pero sí pasar a llevar la lucha. El ideal es poder articularnos todos, todas y todos. Es por eso que, como reflexión final, siempre invito a todas las corporalidades de lo lémico, de lo trans, de lo travesti, que no unamos. Tenemos un enemigo común, que es el patriarcado, que es el machismo, que nos están matando, nos están violentando, nos están vulnerando. Como no perdamos tiempo en definir lo malo que hace la otra cuerpa. Saquemos las virtudes de esa cuerpa, unámonos como disidencia, como organización, como no organización, como academia, como no academia. Porque a las finales siempre marchamos todas en las mismas marchas. Siempre yo veo aquí las caras y veo las mismas caras de siempre. Y es particular. Entonces, la invitación que yo le hago y la reflexión final, unámonos como cuerpas, unámonos como disidencia y arriba el deseo. Eso. Gracias. Bueno, y en esa misma línea, como de no pensarlo como una tercera casilla, sino que desde la abolición, aquí nada más en Argentina, el año pasado, en Mendoza y luego en Santa Fe, han logrado algunas personas no binarias modificar su DNI y que no aparezca la categoría de género. Entonces, son antecedentes que creo que es importante ir pensando. ¿Te puedo hacer una retroalimentación de eso? Las dos personas que hicieron la ratificación de cambio y nombre de sexo registrado con género nominario, o género ex, son intersex. Porque se fundamentó desde una perspectiva biomédica el que no podían ser macho ni héroe. Eso es algo particular. Porque, por ejemplo, yo sí voy a hacer la demanda por cambio de nombre de sexo registrado, por género nominario. Porque independientemente de que lo quieras voy a ir, tengo que generar tantas categorías para que se den cuenta de que no es necesario la categoría, de que la ISAPE no deje de cobrarle más a la mujer. Porque como categoría, como tercera categoría, ¿cómo me van a cobrar más? Bueno, el patriarcado y el capitalismo lo va a hacer. Va a hacer un análisis de datos de cuáles son las necesidades biomédicas de esa cuerpa y nos va a colonizar, nos va a capitalizar y nos va a ofrecer un plan de ISAPE transnominal. Sí, y somos una población de lo que pasó con Colmena. ¿Ven? Imagínense. Entonces, lo ideal es poder generar ISAPE esa tercera categoría, pero no desde lo intersex. Porque yo podría hacer, yo podría pasar mi documento, yo tengo tal patología, porque es una patología en la intersexualidad, es considerada una patología todavía por la distrópia sexogenérica que tiene, pero yo quiero generar la tercera categoría no porque soy intersex, sino porque soy intersex. No sé, como que hay que hacer una oeste y ojalá cheque no caigan ese gran error que le pasó a Alemania, que cuerpas intersexuales y cuerpas no binarias están siendo estigmatizadas y ahora son más fáciles de detectar, porque salen del carnet. Entonces, ahí hay un tema. Cuidado, cuidado. ¿Por qué? Bueno, escuchás. Escuchás, sí. Estabas pensando y escuchándoles de que, de otro aspecto que sean tristes, porque como que vamos a ir haciendo etapitas en la oficia, de que estas cuerpas, estas identidades, estas experiencias están también en nuestras historias. Yo misma, por ejemplo, ahora venía súper nerviosa, porque yo subí un poquito acá a Santiago, yo subí de la 4ª Misionera, yo vivo, estudié, me construí, me crié allá, etcétera, y nos abrimimos desde allí, y venía súper nerviosa porque es la Universidad de Chile, y allá cuando uno, no sé, en el colegio, etcétera, cuando creces mirando, o sea, todos los días aparece al menos, no sé, 20 veces Plaza Italia en la televisión, como el Centro Simbólico de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Chile como un centro único y lo más importante es la creación de conocimientos, es difícil validar y valorar la propia experiencia, percibir que tu distancia puede ser relevante, que lo que pasa a la vuelta del vecino, que lo que le pasa al vecino tiene importancia y que es un conocimiento válido y también válido de servicio. Entonces, ya estar acá, yo creo que muchos también somos de región aquí en este caso, pero es súper importante también situarnos y que ya estar aquí, puede ser un acto político también de estrategia al centro periferia, entonces cuando siempre se está con la disidencia y la diversidad, presidencia más bien, también lo he pensado desde mi lugar de trabajo, yo estoy en el proyecto Anticuerpo de Amnistía Internacional, un proyecto que se ejecuta desde el 2016, y trabajamos con jóvenes activistas de los derechos sexuales, informamos y vamos generando estos procesos de generando activismo en los sistemas de territorios, jóvenes de 13 a 19 años, y lo que les voy a nombrar a las distintas colectivas, porque además estamos confirmando la red, que es la red abordando mitos de la sexualidad, están cinco regiones del país, y estos tickets están desde Feitina, a la Cámara Cuida, es la organización que está allá, en Feitina, en el Valle del Huasco, de esa región. Bueno, la Escuela de Mi Cuerpa, aquí en la Metropolitana, que están, fueron impulsoras y impulsores también en algún minuto de la contramarcha, ahora están en los bloques de Sirena, empezando a seguir trabajando. Amasex, Activistas Unidas por la Educación no Sexista, en la Comuna Bernomeral, provincia de Cúrico, Región del Mable, SLEI, Educación Sexual Laica Integral y Concepción, una organización que está desde el 2016, una de las más antiguas del proyecto, y Tribunas del Fuego, en Punta Arenas, pero con instancias también en portanatales y en Pordemo. Entonces hay tickets de 39 años, haciendo activismo con los derechos sexuales en todos estos territorios, y hace poquito tuvimos el atrevimiento, bueno, lo hacemos todos los años en realidad, pero lo juntamos en un encuentro nacional. Para ir generando esta visión de los jóvenes que queremos, para donde vamos, con todas estas diferencias territoriales que se explica. Y tuvieron una experiencia en torno a las reflexiones sobre las vicios. De unas chicas de Concepción, lo que nos nombran a las chicas de Fibina, de por qué no querían en su territorio públicamente manifestarse en favor de la vuelta. Y tenían hasta miedo y poder de poder usar los españoles verdes en su territorio. Porque en el surpreso es como, oye, ¿qué me dirías? ¿qué te pones y te pones y te pones? ¿cómo? No tienes que armar las cosas en su lugar. Y las chicas de Fibina, súper defendiendo con niñas y dientes su postura, también es como, hey, tú no estás acá en el estado, tú no sabes lo que es posible. Nosotros sabemos lo que es posible y lo que no es posible en este territorio. Las lógicas de exclusión que se tejen cuando en un territorio rural, porque Fibina tiene más o menos 18 mil personas, pero muchos de ellos es exceso. O sea, no hay tanta densidad del territorio rural como acá en Santiago. Entonces queda súper marcada, marcada. Entonces no marcada. Se te cierran las puertas, se te excluyen, se te valida a nivel social. No puedes ir a las escuelas, por ejemplo, hacer un taller de derechos sexuales, que es como la puerta de entrada en esos lugares. No puedes tener vínculos con las autoridades, que al final son las personas que la encuentran en la cotidianidad. Fibina es, a del igual de pequeño, es como una calle súper larga. No se se acuerdan de Fibina cuando, a propósito de la red de Jumpe, se movilizó toda la comunidad. Entonces es una comuna súper publicizada más a ese aspecto. Pero en términos de derechos sexuales y repreduntivos, como ocurren las suelen ocurridas comunas rurales o semi-rurales, los mantos de silencio en torno al abuso sexual, por ejemplo, son grandísimos, el incesto también sigue burneando de manera súper frecuente, etc. O sea, la violencia contra mujeres, los homicidios y, además, las homoles de UTI. Y, o sea, yo creo que las expresiones no binarias muchas veces ni siquiera son comprensibles para que la violencia en esos territorios, porque ni siquiera tienes acceso a conocer este lenguaje que estamos tratando de aquí. Entonces, no sé quién soy, no sé si soy lindiana, soy homosexual. Es súper complejo, además para estas chicas de 39 y, además, sí teniendo acceso a estos discursos, también volver a sus derechos. Sí, sí lo he dejado. Pero... No sé qué es eso. Pero, claro, cumpliendo ese discurso en el encuentro internacional, las chicas defendían su postura y esto me hacía reflexionar sobre... Bueno, qué fácil es decir desde concepciones de casos iguales, una ciudad como la segunda ciudad capital. O decir desde aquí qué es lo posible y qué no es lo posible en un territorio que es lejano del propio. O decir desde el privilegio, que es como, oye, ya, pero atención a más, pero deseamos estar de más, pero a lo público, pero... ¿sabe qué es lo posible, sabe, etcétera? Con lo complejo y las violencias a las que están exportando. Y también me hacía preguntarme qué es lo visitante en esos territorios. Y, bueno, lo personal, trabajé también hace un tiempo en un territorio rural, en Conbarbalá, no sé si lo han escuchado. ¿Sí? Como entre todo y los kilómetros para atrás. En los kilómetros de la cordilla. Cuatro mil personas en el área urbana. Y el área rural es poco más, pero, o sea, es un territorio grande. Y allí, o sea, ya estar de las manos, o sea, que les gustar se les viene a estar de las manos con tu pareja mujer, es un acto político súper potente y que no ocurre en ese territorio. O sea, como... O sea, decidir hacerlo es como... O sea, yo misma estando ahí, o sea, ya sin haberlo estado, sin tener color o la nada, yo era la lesbiana del pueblo, no sé, solo por... Por todo esto. Un tema de sexualidad. Mi compañera de trabajo que no era lesbiana también era la lesbiana del pueblo. Y yo creo que se imaginaban un montón de cosas que comían en la oficina. Pero... Que no pasara, que ojalá una tuviera... Que no pasara. Que no pasara. Pero no... Pero... Pero... Pero en ese territorio ya es muy vicisdante el mostrarse lo público. O sea, el... En la mitad de la experiencia, sacarla a la calle, con el panóptico que implica también estar en un pueblo, eh... Es súper fuerte. O sea... Por eso empatizo mucho y me encanta haber llegado a este trabajo en amnistia. Porque... O sea, es sentir el odio en la piel, directamente. Y empezar a sobre... O sea... Vivir con el odio en la piel sin odiarse a una misma es súper complejo. Entonces... O sea, toparse de la mano, ya tener una expresión de género que puede ser... O sea, tensionar el binario, desear de manera no binaria, incluso la intersexualidad. Bueno, yo creo que... En... Porque... Quizá ya no es en lo público, en ese contexto. Porque bueno, sabemos también por... Eh... O sea, el... La frecuencia de las personas intersex... Entiendo que el dato es como... 1.7. Según la casada. 1.7. Y la casada. Y la casada. Y la casada. Como... Un poquito más que... Un poquito más que las personas que yo creo. Ya. La casada. Ahorita todos... 1.7. Sosomamos. 1.7. En... En estos contextos... Eh... Donde... Insisto, Ana. No hay... Acceso a estas conversaciones, y... También hay... Y ahí voy a ir como de... Categorizarse, porque lo que decías tú, del poder comprender la experiencia... Eh... Ves del binario, o sea, que las propias personas intersex en este contexto... Tampoco se comprenden a sí mismas. Y... de la temática y ya hay un montón de violencias también biomédicas asociadas a ello y me imagino la violencia sexual que debe existir, que no se habla ni siquiera existir, entonces todas las vulneraciones de derechos solo por el no tener el lenguaje, no poder lenguajearse a sí misma, es muchísimo. Y todo esto también, y cómo no, además en estos días recordar a Nicol Saavedra además, o sea, lesbiana, pobre y rural también. Y salió de los un poco, bueno, la revista estuvo republicando noticias del asesinato, del crimen de odio de Nicol Saavedra, y allí salió una con donde se le comparaba además con el caso de Daniel Samovio, con la nueva Daniel Samovio, con este hermoso tratamiento, el empleo de comunicación, además que se era mucho que, claro, o sea, y nos hace pensar cómo opera en concreto y además era cuando no estamos en el centro, ¿sabes? Daniel Samovio fue torturado de manera muy cruel, o sea, sabemos también los detalles del caso, pero Daniel también, o sea, tiene una ley que fue inspirada, o sea, al menos se nombra, o sea, una ley que lleva su nombre, tiene, se hizo una serie de televisión, y el caso de Daniel ocurrió también a cinco minutos caminando de plaza y tal, pero Nicol hace tres años que no, no se hace justicia, no se han encontrado los culpables, no se sentaba para la discusión, o sea, y yo creo que hay un aspecto de género también, pero hay un aspecto de la centralidad del poder en este momento, o sea, ¿por qué una lesbiana rural es menos importante que un género de odio que ocurre aquí? Entonces, yo creo que, o sea, ya la existencia de Nicol en sí misma, al tener su expresión de género, al ser libremente, ya era sumamente un incidente que ella no lo supiera, o sea, ya mencionaba muchísimo solo su existencia en ese territorio, tanto que la asesionaron, tanto de que su existencia era comprensible en ese lugar, que eso genera tanta, tanto odio, yo creo que es más odio que fobia, pero fobia es una relación emocional, yo creo que, o sea, el odio también tiene, bueno, o sea, esto es totalificado, o sea, no es un arrebato, sino que es un odio profundo hacia las instrucciones que exceden y que salen del binario y de estas dos cajitas que tenemos para comprender el mundo. Entonces, entonces, esa reflexión quería poner, porque es muy distinto estar aquí y estar en un territorio más lejos, que la vivencia y que los disidentes también van variando y se van protegiendo de acuerdo en el lugar en el que estamos, y que el acceso a la cultura, el acceso a la información, el acceso a, o sea, el estar en la centralidad política y económica, también vulnera mucho, o sea, el estar allí y el acceso a estar allá, vulnera muchos derechos que ni siquiera, a veces tenemos conciencia, y las personas que están allí no tienen una forma de nutrir. Entonces, ya hablar de los derechos sexuales y los productivos de sus territorios, que es sumamente relevante, aunque parezca algo que es poco disidente, es no solamente el sistema con que el derecho existe. Muchos no están teniendo derecho a existir tanto. Entonces, eso, quiero aportar a ustedes, pero espero. Hola. Para mí el tema de esta mesa es muy relevante, porque me parece que el deseo es un factor gatillante y motivador de la vida humana que nos hace movilizarnos. Siempre lo contrapongo al miedo. Siempre hago esta reflexión en todo el miedo. Tengo una canción que habla sobre el miedo y dice que el miedo no es más que una forma de dominación, el miedo no es más que una forma de organización, a propósito de una discusión que tuvimos en la clase con Pilar, en Brasil, acerca del miedo, que me quedo como dando vuelta y cree esa canción. Y me parece que el deseo viene a cumplir esta función contraria de liberar, de motivar, como un pulso vital. Pero vengo de una familia estereotípicamente bella y muy deseada. Por lo tanto, el deseo también es algo que tiene que ver con mi biografía. Dentro de esta familia muy bella, yo fui siempre el patito feo hasta que decidí expresar mi identidad de género y me vi al espejo y me encontré bella, me encontré como soy de esta familia. Puedo ser deseada, puedo desear. Siento que el deseo para mí es algo muy relevante. Les voy a leer un relato para partir de lo que tengo que comentar. Y es un relato que escribí en 2017 cuando entré a ser el magíster de género. Como dijeron hace un rato, yo estudié acá literatura entre el año 96, hace mucho tiempo. Y este relato me va a servir como para hacer una retrospectiva, porque les quiero contar hoy día un poco acerca de mi devenir. De mi devenir estando acá, en esta casa. Y el relato se llama Mi amante de pregrado tiene muchas dudas. Volver a la Universidad de Chile ha sido una experiencia única. Debo admitir que además del interés propio de los temas del magíster de género, y crecer con un deseo oculto, ampliar mi redanatoria y conocer a un chico guapo de pregrado. Una de las tardes en las que fui de minifalda clases, sentí que alguien me miraba desde un extremo del ágora. Yo dejaba un libro en el buzón de la biblioteca y él tomaba vuelo con su bicicleta para partir. Luego de mis clases de pertinas, salí y ahí estaba él esperándome. Moreno, narivón, flaco, ojitos chinos y un cacho de paraguas, ideal para mi extremismo anal. Me dijo que no era del campus, sino de Boucher, que había acompañado a una chica de filosofía con la que había salido hace un tiempo, pero que ya no lo descaba. Caminamos un rato por Grecia hasta que ofreció llevarme. Me senté de ladito en la bicicleta para evitar que se me diera algo por el camino. Llegamos al parque Montamante y le dije que nos fumáramos algo, pero que no tenía papel. Sacó una botella de agua e inventó, como buen ingeniero, una pipa. La conversación se fue al cuerpo, mi mirada cíclope y turnia se prendió en deseo, que él no dudó en atraparlo desde su tangente. Al día siguiente, mi WhatsApp explotó en dudas. ¿Crees que soy homosexual? ¿Es normal lo que me pasó ayer? ¿Son seguros los preservativos? ¿Qué fue lo que salió después de acabar la segunda vez? Como soy estructurada también, le respondí enorme. Número uno, no me rijo por categorías, ya que son impuestas por un sistema binario en el que no creo. Dos, lo que pasó, pasó. El reggaetón encierra una filosofía de vida, descubrela. Tres, si lo pones bien, claro que sí, están diseñados para la guerra. Y cuatro, pichí. No recibí respuesta por dos semanas, tiempo estimado en que un hétero curioso se le pasa el shock de su primera vez. Me dijo que quería verme así es que nos encontramos esta vez en mi departamento. Lo primero que me dijo que no se consideraba homosexual porque no nos habíamos dado un beso. Me reí mucho en esa parte. Y que en tiempos de guerra todos los hoyos son trincheras. En ese momento me asumí como trinchera porque soy capaz de comprender las marcas del patriarcado en los espíritus de los hombres. Y como me gustaba mucho, trinchera fui para él hasta la madrugada. Al día siguiente, mi WhatsApp explotó en dudas. ¿Seré bisexual? ¿Por qué me caliento tanto contigo? ¿Por qué no me dan ganas de besarte ni tocarte ahí? ¿Crees que si vuelvo a pololear con una mina se me van a pasar las ganas? Esta vez traté de caer bien y ser más simpática, ya que este chico se había convertido en mi amante de tregrado y sus dudas eran muy válidas. Los aprendizajes no solo se dan en la sala de clases. Él conmigo estaba tomando un electivo de sexualidad y yo aprendía de paso a responder estas preguntas complejas. Así que le contesté. Todas tus preguntas sobre sexualidad representan la presión social que el sistema impone sobre los hombres y todos los castigos asociados a no serlo como corresponde. El deseo amorótico ha sido parte de todas las culturas porque somos cuerpos y como cuerpos nos relacionamos. Cuando me ves, ves a alguien de tu especie, me hueles, te excito y comienzas a jugarte del sistema. Además, este sistema de sexo género es algo inventado, no existe, no tiene nada de natural. Y si no me besas, es porque tienes miedo a que puedas sentir algo por mí, porque en el beso están situadas todas las fantasías románticas del amor. Si te pones a pololear con una mina, no dejarás de sentir deseos, pero ahí entrarán a correr otras construcciones de los seres humanos en las que no tengo idea en cómo dar respuesta. Este mensaje no me lo contestó. Pasaron como dos meses y me fue a buscar un día después de clases. Como yo andaba en mi devenir cola, no me reconoció y pasé raudo sin mirarlo. Cuando llegué a casa, le mandé un WhatsApp y le dije que lo había visto desde lejos por la facultad. Me preguntó si lo podía recibir. Cuando llegó, me adelantó fuerte, cerró los ojos y me besó mucho rato. Cuando empecé a sentir sus lágrimas corriendo por mis mejillas, entendí que ese día quería un amigo y solo nos abrazamos hasta el amanecer. Ahora que estamos de vacaciones, nos vemos más seguido y entre roce y roce siempre deja escapar alguna duda. La última fue, ¿qué soy yo para ti? A lo que respondí, tú eres amante de pregrado que siempre tiene muchas dudas. Tengo otros relatos de amantes que los pueden leer en mi Facebook. Y son personas reales, así que son bien los compactos. Bueno, a propósito de esto, de esta construcción del deseo y esta construcción de la identidad, les voy a contar que cuando yo entré acá a estudiar literatura, para mí fue como sacarme el loto, fue como ganarme un premio. Así me sentía. Por mi contexto familiar era muy complejo llegar a estudiar en la universidad. Entonces, y como yo había tenido siempre buenas notas en el colegio, pude tener acceso a una beca y entré. Entonces para mí fue como eso, como ganarme un premio. Así me sentía hace primer año. Y cuando yo entré en el año 96, yo era una chica trans. En ese momento no existía el concepto. O sea, por lo menos no se hablaba mucho. Y básicamente nosotros éramos travesti, yo era travesti. Travesti transformista, porque también trabajaba en un local, haciendo show. Con la Catius Camadotó, que mi padre es Cáncero, mi amiga, que éramos compañeras de colegio. Entonces, cuando yo llegué acá, además de sentir que me había ganado un premio, me sentía que podía estar en un espacio amigable, como una burbuja. Y si bien nunca se me ocurrió pensar que me llamaran por mi nombre social, que siempre fue Anastasia también, porque en esa época no nos cuestionábamos ese tipo de cosas, no nos cuestionábamos esos derechos. Entonces no le daban valor de violencia. Y todo lo contrario, para mí fue un espacio de mucha seguridad. El tema está en que yo estudié entre medio, después me fui a Europa entre medio, después volví, me aceptaron volver, tuve la posibilidad de conocer a distintas compañeras, que tengo una compañera de esa época, que se acordará de mí. Y yo, pelo largo, puente, vestía así, muy raja larga, así como muy, muy shamed, muy shamed. Y, bueno, el tema está en que cuando yo salí de la burbuja y me fui a buscar trabajo, bueno, después estudié la pedagogía y me hice profesora de lenguaje. Entonces después yo fui a buscar trabajo. Y cuando fui, traté de como de vestirme así como más, para pasar un poco piola, pero no para hacer piola. Entonces lo que hacían era, o sea, en muchos casos me rompieron el culo y el culo en mi peruca acá. En otros momentos lo tiraban al suelo. Y en el mejor de los casos me decían, te vamos a llamar. Eso nunca ocurrió. Nunca me llamaron. Este último tiempo ha sido triste, ¿cierto? De que eso que yo viví y que en ese momento yo dije, es lo que me, o sea, es lo que me toca, es así, es como algo normal. Y lo que yo tuve que hacer fue un día, dije, necesito trabajar, necesito dinero, necesito hacer mi trabajo, me entendí mi profesión. Entonces fui un día a comprarme un terno, me compré un terno y me fui a mi casa y como esa imagen de la loca de la película, en frente a mi espejo me castré y me corté mi pelo, que lo tenía como descontado hasta la cintura. Y en ese momento fue un episodio terrible, terrible. Y lo que hice fue inventarme a mí misma qué era lo que tenía que hacer. Dije, es lo que tengo que hacer, es lo que me toca, así voy a conseguir trabajo. Y durante muchos años no analicé que eso había sido, que yo había sufrido esa violencia sistemática y estructural que vivimos las mujeres trans. Entonces, este último tiempo para mí ha sido muy duro entender eso y asumirlo. Y no seguir mintiéndome. Y que efectivamente no era lo que tenía que hacer. No era lo que yo me correspondía. O sea, lo que yo viví con una violencia. Entonces, y eso me ha hecho como pensar en nuestra perspectiva y decir, bueno, ¿qué hubiese pasado si no hubiese tenido que vivir eso? Porque finalmente después, el disfraz de chico gay me resultó bastante bien en el trabajo, porque toda la gente sabía que yo era cola, porque evidentemente a pesar del terno, mi enfermedad afloraba, entonces, era como un secreto, entendí, como un secreto a voces, y yo, como soy buena para la vega, trabajé, 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 trabajé y nos ve bien. Y ahora, en este entender, en el fondo, gracias también al contexto, porque también los contextos ayudan. También entrar al magíster me hizo entender muchas más el sistema, entender el sistema y entender eso como una violencia que hemos vivido las mujeres trans históricamente y que nos ha permitido a unas y a otras llegar a hoy en día a ser sobrevivientes. Yo trabajo en una red de Latinoamérica y el Cali que se llama Red Back Trans, que duchamos por los derechos de las mujeres trans y hacemos ciertos estudios. Después de estos estudios, un dato que seguramente han escuchado por ahí, que tiene que ver con la expectativa de vida de nuestra población, que está entre los 35 y los 41. Entonces, las mujeres que superamos los 40 años nos hacemos llamar entre nosotros mismas sobrevivientes. Yo trabajo en el sindicato de trabajadoras sexuales Amanda Joffrey, en esta asesoría técnica a las chicas, y me toca conversar mucho con ellas que les tocó vivir mucha más violencia, física inclusive, que a mí. Pero a partir de las conversaciones hemos visto cómo nos va, de qué manera sobrevivimos. Y vemos que tenemos historias comunes. Hay otra estadística que es del 44 al 70% de las mujeres trans hemos sido impulsadas a tempranada de nuestras casas. Y en esas estadísticas me incluyo también. Afortunadamente no tan a tempranada, sino que fue a los 18 cuando yo ya estaba acá, en la universidad. Cuando leyeron la carta me emocioné mucho porque me acordé de toda esa época, y de todas las experiencias que viví aquí en este mismo salón. Y recuerdo que cuando me echaron de mi casa, cuando me descubrieron mis vestidos, mi maquillaje, y me dijeron, o sea, si tú no cambias tu forma de ser, te tienes que ir de la casa. No puedes seguir viviendo acá. O sea, en nuestra familia nunca pasaba de esto. Entonces, yo pesqué una bolsa de basura, me acuerdo, agarré todos mis vestidos, mis cosas, y me fui. Y ese día me fui a una discoteca a bailar, y después llegó la madrugada, como después de la discoteca una se va a su casa, yo no tenía casa. Y con mis compañeras travestis, con mis amigas travestis, me dijeron, mira, sabes que lo mejor que podía hacer era el Cerro Santa Lucía. Y fui al Cerro Santa Lucía, y con mis caderas de esponja que usaba en esa época, me hice un colchón. Y pasé la noche ahí. Y no solamente fue esa noche, sino que fue esa y la siguiente. Y después, ya llegó el día lunes, que tenía que venir a clase. Y en esta misma sala, entre horas y horas, me quedaba dormida. Porque obviamente en la calle no se dormía bien. Me acuerdo que mis compañeras me... Yo tenía becas de alimentos, pero lo que yo hacía era cambiar mi bate, mi beca, por Super 8, Papá Filipe, y prestar cosas para tener cosas para comer después, de salir de la universidad. Y mis compañeras me hacían, entre todas ellas, me sacaban de su propia comida y me hacían un plato. Entonces... Por eso me emociono también estar acá, porque es mi casa acá. Es mi casa donde pude tener estas ciertas seguridades, por lo acuerdo que estoy en el lado. La Ciencia Social, la señora de Irina. Y ella me dijo, no, o sea, a veces dirías que le he contado esto, y me dio una pregunta y me fui a contar una pieza. Y así voy a seguir estudiando. Lo que quiero llegar con esta historia es como... Es evidenciar en el fondo que esa violencia que recibimos es una violencia estructural. Es sistemática y histórica. Entonces, hoy en día recibimos el derecho a tener una identidad de género. Pero todavía... O sea, que ni siquiera todavía está en vigencia. Me parece que están demorados los reglamentos, no sé, ¿cómo pasa? ¿Pero el reglamento? Claro. Pero ya en junio tendrían que haber salido los reglamentos. Entonces... Sí tenemos ese piso para poder empezar a pensar en otras cosas. Nosotras con la chiquilla hacemos capacitación a calabiner, gendarmería, área de salud, qué sé yo. Un calabinero dijo el otro día... ¡Ay, pero que ustedes hacen las víctimas! Si ustedes son personas como cualquier otra, no sé, ¿para qué tanto? Y yo le dije... O sea, claro que somos víctimas. Por esto. O sea... Por todo esto que hemos relatado y que sabemos. Igual estamos entre personas que sabemos que este daño es estructural. Entonces le dije, claro, y por eso tenemos, y somos una población de vulneración de derechos y por eso que este manual de calabinero dice que vosotras somos y que tú tienes que tener un trato especial para con nosotros. Porque somos una población de vulneración de derechos. Entonces... ¿Qué nos queda por hacer? Y nos queda por pensar en otras leyes, como una ley integral, como las que tiene Uruguay, Argentina, algunas partes de Argentina, y que tienen que ver con asegurarse estas garantías y entre ellas lo que hablaban hace un poco del escupo laboral. O sea, de esto que... Estoy preparando un informe para Naciones Unidas ahora y me he tenido que leer muchas de las leyes y muchas de las medidas. Entonces, el Estado dice, ya, mira, ¿sabes qué? Hemos avanzado el Estado de Chile y dice, ya hemos avanzado. Hemos avanzado porque tenemos más mujeres trabajando, o sea, que han implementado políticas para el desarrollo. Pero todo se hace durante el vestido de Inaya, en donde las mujeres trans no calzamos, o sea, no somos beneficiarias de ninguno de esos programas. y seguimos estando relegados al trabajo sexual, como el lugar donde nos dejó el sistema. En las charlas que he estado haciendo en distintas universidades y en distintos lugares, y con los mismos carabineros y gente de salud, parte de mi presentación haciendo una serie de preguntas y le pregunto yo al público, ¿cuántos de ustedes, y se las pregunto a ustedes también, ¿cuántos de ustedes tuvieron una madre o un padre trans? Para los que fueron a la educación de párbaros, ¿cuántos tuvieron una educadora de párbaros trans? En la enseñanza básica, ¿cuántos tuvieron una profesora trans? En la enseñanza media, una profesora trans. Cuando fueron al dentista, ¿tuvieron una dentista trans? ¿Tuvieron una doctora trans que las atendió? De las empresas de sus padres, de sus trabajos, ¿alguno de sus padres o padres tuvo una jefa trans? ¿O ustedes tuvieron una jefa o una jefa trans? Entonces, a partir de todas estas preguntas, llegamos a decir, mira, ¿sabes qué? No está. Porque si yo te pregunto, ¿has visto alguna chica trans en una esquina de noche? Claro que sí, porque ahí está. Entonces, estas preguntas me sirven a modo de ejemplo para evidenciar que ese daño es sistemático, es estructural. Y ya para ir cerrando y conectando también con el tema del deseo, también hemos sido cuerpos que hemos sido condenados a los deseos más perversos, a través justamente de ese lugar en que se nos dejó, que es el trabajo sexual. Cuando éramos expulsados de nuestras casas, llegábamos a la calle, imagínense las chicas de 11, 12 años, mis compañeras que ahora me han contado sus testimonios trabajando en el sindicato, estando en la calle, ¿qué es lo que ocurría? O sea, eran abusadas, porque ahí no hay trabajo sexual. O sea, cuando una chica trans de 12 años está en la calle, ella no está ejerciendo el trabajo sexual, ella está siendo abusada. Por estos heterosexuales pedófilos que andan dando vueltas buscando a esta persona, estos niños y niñas. Entonces, y los deseos que se depositan hacia el cuerpo trans son los deseos más perversos. Los hombres nos buscan para drogarse con nosotros, nos buscan para hacer todo tipo de prácticas morbosas, o sea, todo lo que se puedan imaginar. Me parece que en esta búsqueda de nuevas leyes y de reparación, también tiene que haber una reparación hacia el deseo, al deseo por nuestras cuerpas y a pensar que ese deseo tenga una base también en el amor y no sea solamente un deseo monstruoso y morboso de usar nuestros cuerpos, de todo lo que nos pueden hacer en sus vidas heterosexuales, sino que pueda ser un deseo libre, un deseo amatorio. Necesitamos, necesitamos las mujeres trans ser reparadas también desde el amor y desde ese deseo. Porque necesitamos, necesitamos de esos besos, necesitamos de esas caricias, necesitamos de ese amor. Y no ser la escoria social que hemos sido históricamente. Así que ese sería mi aporte en esta mesa y voy a citar a una compañera argentina que es la Marlene Guayá, que dice que la gran revolución de nosotras las trans va a ser envejecer. Así que revolución taz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!